La clase de neurocirugía Vamos a empezar con un caso clínico Este es un paciente de 72 años que va a la emergencia por presentar 30 minutos antes dice que estaba manejando su automóvil y siente un escosor en la región nasal derecha seguido de movimientos involuntarios en el brazo derecho Además en ese momento el paciente no podía hablar pero sí podía entender lo que le decía su acompañante Se fue recuperando progresivamente y cuando se le evalúa por el neurólogo ya más o menos a las 4 horas ya refería a sentirse bien no refería a mayores molestias y él refería que una semana antes había notado cierta dificultad para pronunciar algunas palabras eso era todo su cuadro clínico En el examen él estaba despierto, estaba orientado su lenguaje era normal, obedecía a órdenes había un leve borramiento en el surco nasogeniano derecho no había déficit motor un reflejo incrementado a nivel rotuliano derecho y un babinski derecho no había alteración sensitiva y no había signos meningios entonces ese paciente se presenta así a la emergencia y lo primero que se le hace es hacer una tomografía en la tomografía se encuentra esta lesión como ustedes se dan cuenta es una lesión hipodensa con un aspecto así digitiforme como si fueran así unos dedos entonces ¿qué pensaríamos en ese paciente? ¿no es un cuadro más o menos brusco? ¿qué hizo el paciente? ¿el cuadro clínico por el cual fue a la emergencia ¿a qué corresponde? a una crisis epiléptica ¿no es cierto? lo que hizo fue una crisis epiléptica pero en emergencia plantearon que podía ser un tía ¿no? podría ser ¿no es cierto? porque es un cuadro más o menos brusco con una aparente afasia ¿no? y unos movimientos involuntarios pero si fuera un tía porque se resolvió casi totalmente el cuadro no debería haber esta lesión ¿no es cierto? ¿no? debería estar normal la tomografía ¿no? y no puede ser un infarto tampoco porque tan rápido no se va a ver una lesión en la tomografía ¿no? en pocas horas ¿no? entonces no es ni un tía ni un infarto ¿no? es una crisis epiléptica lo que hizo el paciente y esta lesión es probablemente un tumor ¿no? entonces al paciente se le hace una resonancia entonces en la resonancia esta es una secuencia que se llama FLAIR donde se ve el edema es básicamente para ver el edema ¿no? y como ustedes ven es un edema más o menos grande ¿no? y cuando se le pone contraste ¿no? miren como capta una determinada zona ¿no? en forma nodular ¿no? el resto es edema ¿no? es una lesión que en resonancia podríamos decir es hiperintensa en FLAIR ¿no? captadora de contraste y bueno el paciente fue sometido a cirugía ¿no? y el resultado anatomopatológico fue este ¿no? un santo astrocitoma pleomórfico de grado 2 según la clasificación de la OMS o sea el paciente debutó con una crisis epiléptica y lo que tenía era un tumor ¿no? entonces les he traído esa manera de introducción entonces vamos a ver lo que son los tumores intracraniales los tumores intracraniales se pueden originar de diferentes células ¿no? entonces puede ser por ejemplo de las del tejido neuroepitelial ¿no? o las células gliales ¿no? y como recordamos las células gliales están aquí en este gráfico ¿no? por ejemplo los astrocitos los oligodendrocitos ¿no? entonces los tumores que se originen de los astrocitos ¿no? van a ser los astrocitomas ¿no? igual pueden haber tumores de los oligodendrocitos oligodendrogliales tumores mixtos ¿no? que tienen componente de astrocitos y oligodendrocitos o también llamados oligodendrocitomas ¿ya? y cada uno de estos puede tener diferentes grados de malignidad si queremos decir ¿ya? puede haber también tumores ependimarios ¿no? aquí tenemos las células ependimarias ¿no? que están en contacto con el líquido cefalorraquídeo entonces a este nivel también se pueden originar los tumores puede haber tumores dependientes del plexo coroideo ¿no? donde se forma el líquido cefalorraquídeo tumores de la glándula pineal del parenquima pineal tumores embrionarios como el médulo blastoma tumores de las meninges ¿no? los meningiomas linfomas primarios del sistema nervioso central ¿no? entonces como ustedes ven esto es una clasificación sencilla de cuáles pueden ser los orígenes de los tumores a nivel del cerebro y aquí tenemos ya la clasificación histológica de la Organización Mundial de la Salud como ustedes ven es bien amplia ¿no? entonces tenemos los tumores del tejido neuroepitelial entonces ahí tenemos los astros los tumores dependientes de los astrocitos los tumores oligodendrogliales y gliomas mixtos ¿no? que tienen ambos dentro de los tumores astrocíticos tenemos el astrocitoma el siguiente grado de malignidad es el astrocitoma anaplásico y el más maligno digamos el glioblastoma multiforme ¿no? también tenemos otras variedades como el astrocitoma pilocítico el santo astrocitoma pleomórfico que lo hemos visto como caso en el paciente que les he contado ¿no? y también hay astrocitoma suependimario de células gigantes estas son las variedades histológicas de los tumores dependientes de los astrocitos los otros tumores son los tumores oligodendrogliales ¿no? aquí tenemos el oligodendroglioma y puede haber una forma anaplástica también de este tumores mixtos ¿no? los oligoastrocitomas o el oligoastrocitoma anaplásico estos son los tumores neuroepiteliales el otro grupo son los tumores ependimarios ahí tenemos el ependimoma ¿no? con sus diferentes variedades los tumores del plexo croideo que pueden ser tipo papiloma o carcinoma ustedes saben que existe también tumores dependientes de las neuronas ¿ya? las neuronas también pueden dar tumores ¿ya? entonces hay tumores neuronales y mixtos neuronal y glial entonces ¿cuáles son los ejemplos de estos? por ejemplo el gangliocitoma el tumor neuroepitelial dice embrioplástico el ganglioglioma con su variedad anaplástica el neurocitoma central ¿ya? también hay tumores dependientes de la glándula pineal ahí está el pineocitoma el pineoblastoma tumores embrionarios como el meduloblastoma o los tumores neuroectodérmicos primitivos los tumores meningios ¿no? como el meningioma el hemangioblastoma el linfoma primario del sistema nervioso central que es diferente al linfoma sistémico que es lo que más conocemos digamos los tumores de células germinales como el germinoma el teratoma coriocarsinoma etcétera tumores de la región celar a nivel de la hipófisis pueden ser adenomas carcinomas el cráneo faringioma y finalmente los tumores metastásicos ¿ya? entonces todos estos tumores se pueden presentar a nivel del sistema nervioso central vamos a ver los más importantes ¿ya? es bien larga pues esta clasificación todo no podríamos desarrollar es demasiado vamos a ver los más importantes los más frecuentes un examen fundamental en el estudio de los tumores es la resonancia ¿no? entonces la resonancia nos permite más o menos caracterizar qué tipo de tumores ¿ya? entonces podemos tener por ejemplo aquí en la figura A un glioma de bajo grado ¿no? aquí está en esta imagen tenemos un glioblastoma multiforme ¿no? miren esa irregularidad del tumor ¿no? con un área central necrótica con una captación de contraste irregular ¿no? con cierto edema y compresión del ventrículo aquí tenemos un ejemplo de un linfoma un linfoma primario miren cómo es la imagen a manera de un algodón ¿no? que capta intensamente el contraste ¿ya? entonces les estoy resaltando algunas características más importantes aquí tenemos un meningioma miren ¿no? el meningioma tiene que estar pues adyacente a una zona donde haya meninge ¿no? entonces aquí a nivel de la OZ ¿no? vemos el meningioma y característicamente miren cómo capta intensamente el contraste ¿no? de una manera uniforme aquí tenemos una resonancia con un neurinoma del acústico y miren en esta imagen en A es una lesión ¿no? más o menos bien delimitada hipo a iso intensa respecto al parénchima y cuando se le pone contraste hay una captación intensa ¿no es cierto? por eso se caracteriza el meningioma su captación la captación de contraste es bastante intenso y miren aquí ¿no? se ve cómo se capta la imagen aquí en el lado contralateral no se ve nada pero cuando se le pone contraste sí se ve ¿no? o sea también hay un neurinoma del acústico en el otro lado muy bien ¿cuáles son los síntomas y signos de los tumores cerebrales en general ¿no? la presentación clínica es variable pero los los síntomas más frecuentes son déficit neurológico progresivo ¿no? usualmente motor porque el área motora es una zona que tiene mucha representación en el cerebro lo otro es cefalea y lo otro son crisis epilépticas ¿no? entonces en el caso que les comenté al inicio por ejemplo el paciente debutó con una crisis epiléptica ¿no? y fue una crisis epiléptica de tipo focal entonces toda crisis focal debemos de buscar un foco una lesión más aún si es una persona mayor ¿no? entonces esos son los síntomas más frecuentes de los tumores ahora la cefalea que es bastante frecuente ¿por qué ocurre? ¿no? por tres aspectos uno porque incrementa la presión intracraneana ¿no? porque como es una zona que va creciendo ¿no? se va expandiendo en el cerebro y el cráneo pues no se expande entonces genera hipertensión intracraneana ¿no? por el efecto de masa del tumor por el edema y también porque puede haber hidrocefalia asociada otra causa de cefalea puede ser la invasión o compresión de estructuras sensibles al dolor ustedes saben que el cerebro no duele ¿no? pero lo que duele son los vasos parte de las meninges ¿no? o también el dolor de cabeza la cefalea puede ser secundaria a alteración visual ¿no? entonces son las causas digamos de la cefalea ¿no? nuevamente aquí tenemos un cuadro ¿no? donde se mencionan los síntomas de los tumores cerebrales ¿no? como ustedes ven cefalea ¿no? es bastante frecuente tanto en gliomas de bajo grado en gliomas malignos en meningiomas en linfoma primario la crisis epiléptica también bastante frecuente déficit motor puede haber anormalidades mentales ya esos son los síntomas más frecuentes ahora vamos a hablar de los gliomas ¿no? entonces si volvemos a a la diapositiva donde estaba la clasificación de los tumores ¿no? lo que vamos a ver es esto estos son los gliomas ¿no? porque las células de la glía son los astrocitos ¿no? el oligodendrocito ¿ya? esos son los gliomas ¿está bien? entonces los gliomas ¿no? representan el 40-45% de todos los tumores intracraniales ¿no? o sea casi la mitad de los tumores son gliomas ¿está bien? ahora más o menos alrededor de la segunda década es donde se presentan con más frecuencia este tipo de tumores en los adultos en general los gliomas son supratentoriales ¿no? o sea por encima del tentorio del cerebelo a eso se llama pues supratentorial ¿no? entonces son de esa localización adultos mientras que en niños son infratentoriales ¿ya? o sea en fosa posterior los gliomas son un poco más frecuentes en los varones una relación con el sexo femenino entre de 3 a 2 ¿cuál es la clasificación histológica de los gliomas? ustedes van a leer esto ¿no? en los textos ¿no? son 4 grados grado 1, 2, 3, 4 entonces en el grado 1 está por ejemplo el astrocitoma pilocítico el grado 2 está representado por los astrocitomas el grado 3 por el astrocitoma anaplásico y el grado 4 el glioblastoma multiforme ¿cómo se hace esta graduación? esto se hace en base a las características anatomopatológicas ¿no? de acuerdo a cómo es su mitosis si hay necrosis si hay neovascularización ¿no? entonces de acuerdo a esas características cuanto más maligno es un tumor presenta mayor digamos índice mitótico mayor necrosis ¿no? es más indiferenciado ¿no? entonces eso le da la mayor categoría ¿no? el mayor grado y el grado más severo o más indiferenciado pues es el glioblastoma multiforme entonces esto es lo que les comentaba ¿no? los grados del glioma tenemos los de bajo grado el glioma anaplásico y el glioblastoma los de bajo grado en realidad están los de grado 1 y 2 estos son los de bajo grado ¿ya? 1 y 2 es bajo grado entonces estos tumores o gliomas de bajo grado ¿no? normalmente los síntomas se presentan en años ¿no? la edad del diagnóstico entre 5 a 30 años generalmente en la resonancia no captan contraste en la patología obviamente hay hipercelularidad ¿no? un índice mitótico bajo el tratamiento en algunos casos puede ser observación porque a veces no se puede delimitar exactamente el tumor pero si el tumor es delimitado es quirúrgico y la sobrevida es buena ¿no? mayor de 5 a 10 años en cambio en los gliomas ya anaplásicos ¿no? la duración de los síntomas se presenta solo en meses la edad del diagnóstico son adultos jóvenes entre 30 a 50 generalmente estos captan contraste ya se ve en la patología anaplasia un índice mitótico más alto o sea hay mayor división ¿no? y ya aquí el tratamiento es radioterapia o quimioterapia y la sobrevida ya es menor ¿no? entre 3 a 4 años y el grado de maldignidad máximo es el glioblastoma que es un grado 4 que los síntomas aparentemente aparecen en semanas de edad del diagnóstico normalmente son mayores de 50 años captan intensamente el contraste aquí se ve necrosis que es lo que caracteriza este tipo de tumores y proliferación de células endoteliales o sea neovascularización un índice mitótico alto ¿no? y aquí bueno se puede ofrecer digamos en forma este en ciertos casos ¿no? quimioterapia o radioterapia pero lamentablemente la sobrevida es poco ¿no? 12 meses o menos de un año entonces vamos a ver los astrocitomas de bajo grado como les decía los de bajo grado son los de grado 1 y 2 ¿no? esos son de bajo grado aquí la lesión es generalmente irregular no es homogénea en un 15% puede haber calcificaciones usualmente hay poco edema en general no son encapsulados y no se puede diferenciar muy bien del parénquima que lo rodea ahora si hacemos resonancia los de grado 1 pueden de repente mostrar un poco de captación pero los de grado 2 sí generalmente captan contraste aquí tenemos por ejemplo un un glioma un esteastrocitoma de bajo grado ¿no? entonces miren es una lesión a nivel frontotemporal ¿no? que no está muy claramente delimitado esta es una imagen en flare aquí esta lesión no capta contraste otro otro glioma de bajo grado ¿no? es el astrocitoma pilosítico ¿no? estos tumores se localizan o se pueden localizar en el nervio óptico en el diencéfalo en el cerebelo en el tronco generalmente ocurre en niños ¿ya? o adultos jóvenes y como ustedes ven acá en la imagen tiene un componente sólido y un componente quístico ¿ya? si se logra operar bueno el paciente tiene buen pronóstico ¿no? si se logra resecar todo ¿no? pero a veces no se puede resecar todo el tumor y hay que dar alternativamente radioterapia por ejemplo ¿no? acá dice este es un niño de 9 años ¿no? que se presenta con una corta historia de cefalia y náusea ¿por qué creen que este paciente tiene un una historia unos síntomas digamos de poca duración ¿no? de enfermedad y el tumor es más o menos grande ¿no? miren ¿por qué creen que hay una historia corta de cefalia y náusea? esto les comento para que tengan una idea clara ¿no? los tumores de fosa posterior ¿no? dan síntomas muy rápido ¿por qué? porque es un espacio pequeño ¿no? la fosa posterior es una zona pequeña a diferencia por ejemplo de los tumores supratentoriales que son hay un espacio digamos más grande ¿no? entonces cualquier lesión en fosa posterior representa un digamos un gran una gran masa que ocupa un espacio para este espacio tan pequeño ¿no? por eso es que precozmente dan cefalia porque muchas veces dan hidrocefalia ¿no? y problemas de repente náuseas vómitos y a veces ataxe ¿ya? entonces dice ¿no? este se le hizo la resonancia ¿no? el cual demuestra pues una zona que capta contraste en forma nodular y una lesión quística ¿no? la resección reveló que se trataba de un astrocitoma pilocítico ¿ya? este es un tumor frecuente en niños entonces ahí está ¿no? un astrocitoma quístico del cerebelo miren otra vez la imagen ¿no? una lesión nodular con una zona quística como es fosa posterior da síntomas precoces ¿no? entonces ven al niño ¿no? con una ampliación de la base de sustitución o sea ataxia se está quejando de dolor de cabeza tiene náuseas vómitos ¿no? por la hipertensión endocraniana que está generando ¿no? ahora estos gliomas de bajo grado también pueden afectar por ejemplo el tronco cerebral ¿no? aquí tienen miren en esta imagen de la resonancia se ve esta lesión ¿no? ven aquí una lesión a nivel de tronco ¿no? aquí una vez que se le ha puesto contraste no hay mayor captación ¿no? una cosa mínima acá ¿ya? es un glioma también este de bajo grado ¿no? aquí está en un corte axial ¿no? y lo que le está produciendo al niño es una falta de fuerza una parecia en el lado izquierdo ¿no? con una parálisis del séptimo y del sexto no sé si se ve el detalle ¿no? en la imagen ¿no? porque aquí hay una parálisis facial central y una parálisis también del recto externo ¿no? por eso es que el ojo está hacia adentro ¿ya? no sé si se logra ver ¿no? entonces como un síndrome alterno porque las lesiones de tronco generalmente dan cuadros alternos un nervio craneal en un lado y vías largas en el otro lado ¿ya? eso es un síndrome alterno y entonces el niño tiene un compromiso craneal derecho y un compromiso motor izquierdo ¿no? es por las vías ¿no es cierto? entonces es un glioma de tronco ¿ya? y aquí está ¿no? el glioma ¿ven? cómo está comprimiendo al sexto al séptimo ¿no? por eso es que es esa clínica ¿no? y compromete también la vía motora pero como ésta se decusa ¿no? en el cuerpo da en la clínica en el lado contralateral muy bien ahora veamos un poco sobre los glioblastomas multiformes ¿no? como habíamos dicho esta es la forma más maligna ¿no? de los tumores gliales representan un 15 a 20 por ciento de todos los tumores intracraniales ¿no? son las neoplasias supratentoriales más frecuentes en adultos ¿no? y con una predominancia clara en los varones el pico de incidencia está alrededor de 45 a 55 años y generalmente se localizan a nivel del óvulo frontal seguidos del óvulo temporal pero obviamente también puede ocurrir en niños ¿no? entonces aquí por ejemplo este es un niño de 9 años ¿no? con una historia corta de una semana dice ¿no? una semana de cefalea vómitos y somnolencia porque recuerden que como les había dicho los glioblastomas dan síntomas solo en semanas y es así ¿no? uno se puede sorprender cuando ve la imagen como un tumor tan grande aparentemente no ha dado síntomas y que son tumores de crecimiento rápido ¿ya? entonces ahí está esta es una imagen en flair ¿no? ven como es una imagen algo irregular ¿no? con edema está comprimiendo el ventrículo ¿no? está desplazando un poco la línea media y cuando se le pone contraste ¿no? es una captación irregular ¿no? con zonas necróticas ¿ya? ese es un glioblastoma multiforme entonces estos glioblastomas tienen algunas características ¿no? por ejemplo es puede dar una imagen como en mariposa ¿ya? entonces miren ¿no? porque estos tumores pueden digamos comprometer el lado contralateral y generalmente lo hacen a través del cuerpo calloso ¿no? entonces da esa imagen ¿no? como en dos alas ¿no? como en mariposa ¿ya? ¿no? dice ¿no? un patrón en mariposa ¿no? con compromiso en ambos hemisferios ¿no? y con infiltración a nivel del cuerpo calloso la resonancia la resonancia lo que muestra es un tumor heterogéneo con necrosis áreas quísticas tiende a sangrar la calcificación es raro ¿no? en general por ejemplo los tumores por decir así benignos pueden mostrar mayor calcificación los tumores malignos es raro que tengan calcificaciones ¿ya? en general ahora la mayoría de los glioblastomas captan contraste la captación pero puede ser algo heterogéneo ¿no? como ya hemos visto en algunas imágenes uno puede ver captación en anillo ¿no? o puede haber áreas nodulares ¿ya? entonces miren ¿no? es una lesión en ambos hemisferios ¿no? con un patrón que semeja ¿no? en alas de mariposa con compromiso cuerpo calloso y cuando se le pone contraste ¿no? miren una captación que puede ser más o menos en anillo ¿no? o digamos algo incompleto ¿no? miren aquí es una captación bastante gruesa aquí es algo tenue ¿ya? otro glioblastoma miren con áreas necróticas ¿no? miren ¿ya? así son los glioblastomas otro glioblastoma ¿no? una captación de contraste bien irregular ¿no? con una zona más intensa gruesa y una zona más delgada por este lado con un área necrótica al centro ¿no? con edema ¿no? toda esta zona que hay edema ¿ya? entonces puede haber diferentes patrones pero más o menos en base a a ciertas características ¿no? otro tumor es el santoastrositoma pleomórfico ¿no? que fue el diagnóstico del del caso que les comenté ¿no? entonces este es un un astrositoma ¿no? que es más frecuente en niños y en adultos jóvenes ¿no? se presenta típicamente en la segunda tercera década de la vida y clásicamente el paciente se presenta con crisis epilépticas ¿ya? generalmente se localizan a nivel temporal ¿no? y lo que caracteriza es que se ve una captación así como un nódulo ¿no? como la imagen que vimos al inicio la calcificación es infrecuente y el tumor en resonancia puede tener diferentes características ¿no? no hay un patrón típico otro tipo de tumores ¿no? hemos visto los de los de los de los la estirpe de los astrocitos ¿no? ahora son los de los oligodendrocitos ¿no? los oligodendrogliomas estos tumores representan un 5% ¿no? de los tumores de los gliomas son tumores de crecimiento lento con un predominio a nivel del óvulo frontal lo que caracteriza este tumor es que frecuentemente tiene calcificaciones no se olviden ¿ya? la calcificación se ve hasta en un 50-90% de pacientes entonces si por ahí le preguntan ¿no? este un caso X que en la tomografía tiene calcificaciones ¿no? podría corresponder a un oligodendroglioma ¿no? porque las calcificaciones son frecuentes en este tipo de tumores ¿ya? ahora usualmente en la resonancia se ve señales heterogéneas ¿no? puede haber regiones quísticas y áreas de hemorragia el edema no es muy significativo la mitad captan contraste ¿ya? la mayoría son relativamente benignos pero pueden haber formas malignas ¿no? como los oligoastrocitomas anaplásticos ¿ya? la mayoría pero son benignos y lo que caracteriza esto es que frecuentemente tienen calcificaciones entonces más o menos así veríamos una imagen de un oligodendroglioma ¿no? ven ahí ustedes el tumor ¿no? las abundantes calcificaciones y se le hace resonancia y también ¿no? estas son calcificaciones hay edema también ¿ya? este es un oligodendroglioma otro tipo de tumores son los linfomas en este caso el linfoma primario del sistema nervioso central que es totalmente diferente al linfoma sistémico ¿no? al linfoma no Hodgkin que habitualmente se ve ¿no? esto es exclusivamente del sistema nervioso central ¿ya? entonces estos tumores no son frecuentes representan más o menos el 1% de todos los tumores pero probablemente en pacientes con este sida o pacientes trasplantados como son inmunodeprimidos la incidencia puede ser mayor ¿no? del linfoma primario habitualmente estas estas lesiones se ven como masas ¿no? masas focales que pueden ser únicas o múltiples ¿ya? y generalmente están a nivel profundo periventriculares ¿ya? y hay que diferenciarlos ¿no? de los linfomas sistémicos ¿no? cuando los linfomas sistémicos hacen metástasis al cerebro no lo hacen al parénquima lo hacen a las meninges por si acaso ¿ya? entonces aquí dice ¿no? las metástasis intracraniales ¿no? de los linfomas sistémicos tienden a comprometer las leptomeninges ¿no? y secundariamente puede haber compromiso del parénquima pero la metástasis del linfoma no hace directamente a parénquima lo hace a meninges y ya de meninge puede comprometer parénquima ¿está bien? quedó claro ¿no? para que puedan diferenciar de un linfoma primario el linfoma primario es en el parénquima ¿ya? es diferente entonces aquí tenemos la imagen de un linfoma primario ¿no? entonces como ustedes ven más o menos están alrededor de los ventrículos ¿no? en la sustancia digamos en la parte interna ¿no? en la parte profunda cuando se le pone contraste habitualmente captan en forma intensa el contraste así como un algodón ¿no? como se ve acá y pueden ser únicas o pueden ser múltiples ¿ya? en la neuroimagen ¿no? dice masas que usualmente comprometen la sustancia ¿no? gris profunda este regiones periventriculares cuerpo calloso el edema es variable y el captan digamos contraste en forma densa y homogénea ¿no? la mayoría de veces